El conductor se mostró contento por el reencuentro de sus cinco hijos, y sus dos yernos en la casa de Cande y Cotis Oroquín. En medio de los rumores que tomaron protagonismo tras la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinegi, el conductor se refugia en sus hijos. Tras su renuncia a la presidencia de San Lorenzo de Almagro, el conductor destacó la importancia de la unión familiar tanto en los buenos como en los malos momentos. Muy agradecido por el reencuentro de sus cinco hijos, y sus dos yernos en una cena muy especial, así se mostró Marce en Instagram. Dulce posteo de Marcelo Tinegi dedicado a su familia.El conductor posteó una foto cenando con Cande, su novio Cotis Oroquín, Micaela, su pareja Licha López, Juanita, Francisco y Lolo, juntos en la casa de Cotis y Cande. Lo importante es la familia. Parecemos los Benvenuto, o, más de mi época, los Campanelli. Hermoso encuentro con mis cinco hijos y mis dos yernos. Gracias por la invitación, estamos felices. Los amo, sumó Marce junto a la significativa postal familiar.